Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación CETEC de la región Costa Grande mantienen tomadas las oficinas de la Coordinación Regional de Servicios Educativos con sede en TEC Pandeagaliana como parte de las acciones para presionar que realice el movimiento nacional para ser atendidos en mesa de trabajo con el gobierno federal en la Ciudad de México. Los docentes demandan mejoramiento salarial en infraestructura educativa y salud debido al desabasto de medicamentos y el problema que hay con el Issste en el estado de Guerrero. Las autoridades se han puesto renuentes en cuanto a solucionarnos el día de hoy se tiene la mesa de trabajo y esto va a intensificarse debido a la falta de empatía por parte del gobierno afortunadamente va a tomar la batuta alguien afín a Andrés Manuel López Obrador entonces la presión y la exigencia se va a continuar por parte del Magisterio para que se dé respuesta de este gobierno morenista. Señalan que durante los cuatro meses que quedan de la actual administración federal sus movilizaciones serán más radicales porque hasta el momento sus demandas no han sido atendidas por ello seguirán con el paro laboral, toma de instalaciones y boteo sobre la carretera federal Acapulco-Siguatanejo entre Atoyac y San Jerónimo. Desde TEC Pandeagaliana para RTG Noticias, Francisco Magaña.